Tenías razón Romeo. Primero dijeron que era un virus y ahora se quieren apoderar del mundo. Yo lo sabía, yo escuché de los drones. Siempre los hemos escuchado. Los 300 se están reuniendo ahora para apoderarse de nosotros y apoderarse del mundo. Tenías razón mis amigas cuando me dijeron que no cogiera esa promoción. Te disfruta en diciembre y pague en febrero. Párgalo. Yo estoy segura. Estoy segura porque estoy contigo, mi blanco, mi blanco y esotérico Romeo. ¡Samuel, Rosita, quiten las tablas ya! ¡Fuerza tengo yo, mijo! ¿O con quién crees que estás hablando? ¿O no será mejor que te quieren cular de mí? Te voy a dar la oportunidad. ¡A la buena! ¡Habla, pues! ¿Dónde están esos hijos de la...? Amor, ¿escuchaste? ¿Cuántas veces te tengo que decir que no me interrumpas? Estar a la toma, mami. Siempre la que se haga toma es la que me sale. Va a tener que empezar de cero. Pero es que hay cuarentena obligatoria. Nadie puede salir de la casa para nada. ¿Dónde dijeron eso? En las noticias. Pero justo ahora sí yo tengo llamado para esta semana. Chuchito. ¿De verdad? La verdad, amiga, es que gracias a Dios Juan y yo vivimos en el mismo edificio. Porque si no, yo no me imagino pasar esta cuarentena separados, ¿no? Tú sabes que si no se oye como esas novias pegajosas. Pero donde mi Juan y yo no celebremos nuestra segunda semana de aniversario, sería el colmo. Ay, ¿y qué tal que ese día la mamá le dé una de sus locuras y no lo deje salir? No, amiga, yo me muero. Espérame, ya lo voy a llamar. Bueno, ahorita te marco. Chao. No, 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 no. Amor, amor, amor. Eso. Y por el perrazo en ese momento. Mijo, mijo, usted se vio las noticias, ¿no? No, ahora no me vaya así que se va a ir para la calle. Eso. Ay, no, ha llegado el momento, mijo. ¿Usted escucha lo de la profecía? La primera plaga de siete plagas que dice la Biblia del Apocalipsis. ¿Cuál siete plagas? Ni que nada. Eso es igualito a esa película de Matt Damon, ¿no se acuerda? El virus lo traen de China o de Japón, no sé, pero son así. Traemos el virus. Mami, ¿y si en verdad es el apocalipsis? ¿Te imaginas? Todos los muertos saliendo de la tumba como guerra mundial Z. No, 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 Juan Diego. Sea lo que sea, usted no me sale. No me salió. ¡Ay, mamá, mía! Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora sí se acabó este aburrimiento. Todos encerrados y encerradas todos los días en sus casas y en pijama. Los voy a poder ver todos de cerca, excepto esa del 36, que mientras mantenga los 30 metros de distancia, todo bien. Además, no hay ley de restricción que me lo impida. ¡Hijo! ¡Me estoy con la piedra en los caballos de los pies! ¡Es que no alcanzo! Sí, mami, ya voy. Esto, papá, ahorita con todas estas mujeres aquí encerradas, y con estas canas, si estuviese en mis años, que hubo en el mijo, prepárense pues, porque esto lobo las voy a atrapar como palpresas y todas... Ya sabíamos que esto se veía venir, por eso instalamos hace dos semanas estas estaciones remotas para que ustedes puedan trabajar desde su casa. Y no se preocupen que yo como soy auditora voy a estar pendiente de responder todos sus dudas y además... ¡Oye, sé que estoy tentando trabajar! Como les venía diciendo... Ah, los audífonos, sí que... Estos son trabajos de campo, ustedes también se van a tener que enfrentar a ellos. Igual también podrían tomar mi ejemplo, yo me he leído ya tres libros y si no fuera por la bulla del vecino sería el cuarto libro de Vicito Feliz. ¿Feliz? ¿Cómo vas a estar feliz, Daddy? ¿Feliz? ¿Feliz, Daddy? ¿Ah? No, es que esto no es un castigo, es una pena de muerte. No, entiéndeme, por favor, aunque sea un momento, o sea, lo que dice no fue tan grave, por Dios. ¿Ah? No, y ni siquiera me escuchas, te dije lo de las cajas y me llegaron unas cajas supremamente boletas. No, padre. ¿Y ahora qué voy a hacer entonces? ¿Qué voy a hacer sin la comida de Lupita, por Dios? No, bueno, entonces hagamos una cosa, escúchame. No, así no es, escúchame, Daddy, por Dios, ya. Ok, entonces, tú me mandas a Lupita y yo te descuento de la mensada mensual. ¿Te parece? Aló, Daddy. Aló. Aló, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Aló. Sí, eso queda. Eso queda para la sinfonía. Mis papás cayeron que me iba a morir de hambre porque yo era el músico. Pues no. No me alcanzará para, para cortarme el pelo o para las clases de música, pero, pero aquí sigo firme y rellenito. Firme y rellenito. ¿Será que se pueden callar que quiero leer? Definitivamente con esta gente no se puede. Gracias. 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 Gracias.